mira tu KD loco KD bueno un KD normal un KD normal y el tuyo y el tuyo marco marco déjame ver tu KD no pero déjame ah pero el tuyo KD lo que es pero está igual está igual que que es el KD o que es marquito jaja mira a ver aquí somos gente verificada somos gente verificada un brillo que es el KD voy a darle sal a ver que es lo que crea la manco te voy a agregar para invitar que es el KD es el KD que es el KD que es el KD yo te invito entonces dejame crearla deja ver que le hago a este sakura de papel como que se llama este se hidrá yo con el jetito es lo que dice manco 7-0 jaja como veis estoy viendo que te deje 7-0 eh como? como? vamos a ver anda el diablo pero el dinero no dio para comprar diablo y que hay más fue la que compró, mira eso vamos a comprar espada de loco no hombre loco ay me voy a explotar ya me coño corre coño corre yo no compre armas fue ahi me vino la cabeza ay corre corre ahi ah pero el no muere y cuánto que queda de la cabeza primera sangre como quedo? el diablo de esa pistola ve ah 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 nooo loco primera sangre diablo y que es lo que los botones tienen que no quieren funcionar pues lo que hizo fue que se ha cortado ah 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 primera sangre ah ah ¿Cómo que pasa la pala? ¡Párate! ¡Párate! ¡Coño! Primera sangre 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 Primera sangre